Ante las contradicciones surgidas por el fallecimiento del joven actor Octavio Caña, han surgido diversos videos que generan contradicciones sobre los hechos. En el más reciente se observa al actor siendo trasladado en una camilla, sin embargo no se puede afirmar que recibió la atención médica, pues aún se desconoce el tiempo en que llegó la asistencia médica. ¡Gracias!